¿Qué es el Dr. Enrique López Mora? Buenos días, soy el Dr. Enrique López Mora, Vicepresidente de la Fundación Mexicana del Corazón. A través de nuestras redes sociales, hemos recibido muchas dudas en relación a los pacientes que padecen hipertensión arterial. Efectivamente, en esta pandemia de COVID-19, el padecer hipertensión es un factor de riesgo para tener complicaciones derivadas de esta enfermedad. Esto se controla muy fácilmente quedándote en casa y siguiendo las recomendaciones que han hecho por distintos medios las autoridades. Otra duda importante de muchos de nuestros amigos es qué hacer con su medicación antihipertensiva. Distintas sociedades científicas en el mundo han establecido claramente que el uso de distintos medicamentos antihipertensivos no complica por sí mismo la evolución de la enfermedad COVID-19. Si usted toma estos medicamentos antihipertensivos, no hay ninguna razón para que realice modificación alguna si esta no es indicada por su médico. Los medicamentos antihipertensivos en sí mismos no complican la evolución de los pacientes que tienen COVID-19. Por eso, le exhortamos, le invitamos a que se quede en casa, a que esté en contacto con su médico y a que siga puntualmente las indicaciones de nuestras autoridades en salud. Muchas gracias.